Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hoy veremos el lance de un caribú diamante y también sufriremos los temidos animales bugueados a los cuales empujamos y no les pasa nada y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en Yukon Bailey, vemos allí un caribú nivel 5 vamos a hacer el lance nos vamos a acercar un poquito, porque no tenemos mucho alguno, a ver ahora mejor y disparamos con el 303 british, vemos que se haya caído, vemos la silueta de otro allí vamos a ver si podemos disparar a que está detrás del árbol no, hemos dado al arma pero, pero está bugueado, está bugueado, no se los mueve, yo no se lo ocurre últimamente, que hay especies en la misma reserva, de que no se mueven y otras sí otras no les pasa nada, y en cuanto hay un menor ruido salen corriendo no, no lo vemos ahora bueno, vamos a recoger a nuestro animal vemos allí que sigue el otro caribú vamos a ver, un nivel 3 y ahora sí, ha caído pero no es normal que no se mueva ahí vemos una hembra le silbamos y nada, nos dice que está huyendo pero se quedan más quietitos que otra cosa bueno, vamos a recoger nuestro nivel 5 que tiene una cornamenta preciosa yo sí creo que nos puede dar diamante porque arrojaba una puntuación muy alta sí, diamante, diamante ahí lo vemos 444,50 qué cornamenta más bonita la del caribú la especie americana del reno guardamos nuestro trofeo y vamos a recoger al otro lo vemos ahí en su perfil amarillo una plata muy bien y vamos a comprobar de que efectivamente están mugueados los animales porque no se menean vamos a ver las hembras a ver qué bonitas son recuerdo más chiquititos pero nos dicen que están todas huyendo pero no se mueven así que vamos a vamos a empujarla cogemos el arco por si acaso salen corriendo y nos esto mira le empujamos le empujamos le empujamos le empujamos le empujamos la desplazamos y nada así que tenemos el temido bujo no quiero hacer no quiero hacer caja con ellas porque las sembras no me gusta no me gusta dispararlas pero bueno yo creo que haremos unas fotos vamos a hacer unas fotos de los animales que nos va a quedar muy bien ahora que están quietecitos aquí desde abajo otra posición desde luego para hacer un safari fotográfico este bug nos viene de maravilla pero para cazar pues nos da nos da cosita bueno así que vamos a seguir continuando la caza en otro lugar si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima